Y bueno amigos estamos aquí para comentar unas cositas muy interesantes que bueno han salido en las últimas horas Un poco tarde pero como siempre tarde pero seguro Algo que tiene que ver con Benzema y que me parece gravísimo y que ha salido en las últimas horas Sin embargo a día de hoy no tenemos pruebas Algo de Mateo Laos que parece que va a ser el nuevo presidente de la federación Y algo que me ha dejado una sensación sobre esto de Mateo Laos Algo de Florentino que ha dicho algo sobre Mbappé Quien después de un buen tiempo vuelve a hablar de el delantero francés Kylian Mbappé Vamos a arrancar y por supuesto lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video Sin muchísimo más cuento damos play Y muy buenas a todos chicos bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas Ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa Pero también con el mundo del fútbol en general Y nada lo que les estaba comentando vamos a repasar varias cosas que me ha dejado el día de hoy en informaciones Quiero empezar hablando con algo muy concreto Y es que todos recordarán a José Antonio La Perla Reyes Que en paz descanse que estuvo una carrera brillante en todo el fútbol español Estuvo en clubes como el Sevilla como el Real Madrid etcétera etcétera Y bueno este futbolista tiene un hijo en la cantera del Real Madrid Y hoy se ha conocido que el hijo de Reyes José Antonio Reyes Junior Es internacional con la selección española de fútbol menor por supuesto Y una de las joyas de la cantera del Real Madrid El día de hoy ha firmado su primer contrato como profesional Ha dicho entre comillas es un momento muy especial para mí He firmado mi primer contrato profesional con el Real Madrid Y quiero agradecerle al club por su confianza y familia Y a mi familia por su apoyo diario Seguiré trabajando y esforzándome al máximo para llegar muy lejos Es el mensaje de José Antonio Reyes Junior Es un futbolista que estaba averiguando Siempre que sale algo así me averigo a ver que se sabe De un futbolista, un canterano Y se dice que tiene un talento bastante interesante Y que es para ponerle el ojo Así que bueno es importante que ya el Madrid le hizo su primer contrato profesional Y tenerlo ahí como quien dice enganchado Obvio esto muy entre comillas Porque esto puede pasar cualquier cosa en el futuro Y bueno amigos lo siguiente que me gustaría comentar con ustedes Sería claramente el partido Algo rápidamente que me he visto el partido entre Inglaterra e Italia Y ha sido un partido bastante interesante Me ha llamado mucho la atención nuevamente Que a pesar que Bellingham no ha explotado del todo Con su selección en Inglaterra Como lo ha hecho bien con el Real Madrid Que ha marcado un montón de goles De nada es el mejor pichichi O el máximo goleador del torneo español En su primera temporada En sus primeros meses como futbolista del Real Madrid Es bastante llamativo eso Y una de las cosas que quería analizar Es que bueno es absolutamente bestial Seguramente alguno de ustedes vio el partido Lo que está haciendo este muchacho es absolutamente de locos Ahí en la jugada del segundo gol Es un contragolpe Que él roba la pelota Se barre después va al frente Y termina sacándose a los jugadores de Italia Con una facilidad absolutamente increíble Y después se la agarra a Rashford Que también define de muy buena manera El fichaje que ha hecho el Real Madrid Con Jude Bellingham Es absolutamente de locos También es importante recordar Que cada vez que vemos a Harry Kane Hoy vimos en el tercer gol En el segundo fue un penalti Si no estoy equivocado El gol del empate Porque el segundo fue de Rashford Vimos a Harry Kane hacer Una jugada absolutamente de locos También Inglaterra tiene mucho talento Como para pensar en ganar la Eurocopa Creo que va a estar entre esas selecciones Tal vez Portugal Tal vez Inglaterra Tal vez Francia Porque tiene muchísimo potencial Y les digo lo de Harry Kane Porque recuerdo que cuando se planteó De alguna manera el fichaje de Kane Por el Real Madrid Se dijeron un montón de cosas Y entre esas cosas Que no había manera Porque era un jugador muy viejo Que no se iba a adaptar Que no sé qué Kane parece que está en el mejor momento De su carrera Rompiéndola en el Bayern de Múnich Su nuevo club Y también la está rompiendo Con la selección Porque el gol de hoy Es un gol que lo puede hacer Nada más Un absoluto Fuera de serie Como es claramente Harry Kane Quiero que hablemos ahora De una noticia Que da el diario Marca En exclusiva En la que dicta lo siguiente Mateo Laos Hombre de consenso Para presidir la federación El ex árbitro internacional Ganan muchos enteros Para convertirse En el sucesor de Rubiales Al frente de la Real Federación Española de Fútbol Contaría Con el apoyo De los principales Poderes fácticos Del fútbol español Es una noticia Bastante interesante Porque bueno Sabemos el lío Que se formó Con Rubiales Además de que Adicional a lo del tema Este con Jenny Hermoso Y Luis Rubiales Rubiales ya tenía Demasiadas cosas encima Como para pensar Que esto podía terminar sucediendo Que terminara saliendo De la presidencia De la federación Creo que es lo mejor Para absolutamente Todo el mundo Me llama la atención Que bueno Se haya O se está hablando mucho De que puede ser Mateo Laos Creo que Mateo Laos Es una persona Que ha demostrado Ser un árbitro De los pocos decentes Que hay en el fútbol español Y bueno Por eso lo han jubilado Antes de tiempo Que ha terminado Que terminar De comentarista Por ahí Algunas cositas Es llamativo Porque ya están hablando Que es increíble Que árbitro madridista Que es Mateo Laos Ahora va a ser El presidente De la real federación Que después de todo Lo que hizo En el terreno De juego como árbitro Ahora va a ser El presidente Es de loco A mi me llama mucho La atención Definitivamente Porque Hablan de Mateo Laos Como si se tratara De un madridista Que le ha favorecido En absolutamente Todo el Real Madrid Y saben por qué Es todo esto Lo increíble de todo esto Es que lo que están diciendo Lo dicen Porque Mateo Laos Es uno de esos pocos árbitros Que ha tenido Un comportamiento Ejemplar Dentro de un terreno De juego La mayoría de las veces Seguramente Se habrá equivocado Como algunos otros Pero Dicen que Mateo Laos Es madridista Porque es uno De los pocos árbitros Que le revisas El historial Contra Barca y Real Madrid O con Barca y Real Madrid Y le encuentras Que hay cierto Cómo se llama eso Cierta lógica En sus decisiones Tal vez Habrá favorecido Entre comillas O Ha hecho algo Entre otros Pero Como es un árbitro Al que no han favorecido Descaradamente Como otros tantos Ahí lo están tratando De madridista Y bueno Ya están llorando Y eso que es solo Una filtración Del diario Marca Y no es nada Lo que va a caer Si este hombre Se termina convirtiendo En el nuevo presidente De la Real Federación Española de Fútbol Quería comentar rápidamente Ahora lo de Lo del Prezi Se los voy a colocar Aquí arriba rapidito Un video que han visto A Florentino por ahí Le han pedido Un autógrafo Una cosa Y esto es lo que ha dicho Flopper Del tema de Kylian Mbappé Florentino Pérez Con los fans Y bueno por supuesto Esto ha generado todo tipo De controversia Todo tipo de opiniones Las declaraciones De Florentino Pérez Al respecto De Kylian Mbappé Que tiene una oportunidad En un par de meses De poder firmar un contrato Con el Real Madrid Además de hacerlo De manera legal Y pues Florentino Pérez Tratando de quitarle Peso un poco A toda esta situación Debe estar tan agotado Como seguramente nosotros Y bueno es llamativo Porque como les digo La gente ya empezó Con las burlas Las cositas La cuestión Y como les digo Definitivamente Creo que Florentino Pérez Al Loaz Trata de quitarle Un poco de peso No se vio tan contundente Como en el pasado verano Cuando le preguntaron Si iba a fichar Mbappé Y él dejó bien claro Que este verano Que el siguiente Como siempre hemos comentado Es un futbolista Que esté en una situación Complicada Y Florentino Pérez Siempre nos lo dijo Y nosotros nos quisimos Creer que no Que no había ninguna posibilidad De ficharlo ese verano Y que era el siguiente Si acaso Entonces creo que esta vez Lo ha hecho bien Ha tratado de quitarle peso De ignorar un poco la cosa De tomar un juego Una cosita Me parece Que ha estado bien Florentino Por ese lado Entonces Cerramos este video Con lo que les decía Que es algo de última hora Que ha sacado Que ha salido Sobre Benzema Y que dice lo siguiente Se los voy a leer textualmente Y ya ustedes Me darán su opinión El ministro de interior De Francia Asegura que Benzema Se relaciona Con un grupo terrorista El señor Karim Benzema Tiene vínculos notorios Como sabemos Con los hermanos musulmanes Es Perdón Algo que le ha dado La vuelta al mundo En las últimas En los últimos minutos Porque lleva 45 minutos Que saltó la bomba Y bueno Es un tema bastante 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 complicado Mis queridos estimados Porque Sabemos que esto Que es lo que está pasando Entre estos señores Allá en estos dos países Que no puedo mencionar Porque después me censuran El video Y ha estado generando Todo tipo de polémica Ahora que salga esto De Karim Benzema Y que O sea A Benzema Por tratarse de una persona Con ciertas cosas religiosas Que a lo mejor No va muy de la mano Con Francia Por Creo que es su madre Que tiene Esos orígenes Siempre se le ha intentado Desprestigiar su imagen De hecho Cuando nunca fue condenado Si no estoy equivocado También Didier Deschamps Le estuvo apartado De la selección Tuvo que Karim Benzema Hacer una temporada Absolutamente desquiciante Para que lo pudieran Considerar nuevamente Algo que terminó muy mal También con el tema Del mundial O sea Muchas cosas Y como les digo O sea Si esto Es cierto Lo mejor que pueden hacer Es buscar las pruebas Es lo único que me queda por decir En este tipo de cosas Hay que tener Mucho pudor Me imagino que si este hombre Está diciendo esto Porque algo tendrá Pero repito Con el historial De que siempre han querido Reventar la imagen De Karim Benzema Como ser humano Y como persona Seguramente Lo primero que voy a decir Es que presenten las pruebas Ante todo esto Pero bueno Varias cositas Que he decidido comentar El día de hoy Espero saber sus opiniones En los comentarios Lo que siempre les digo Like, suscripción Gracias por acompañarme Nos vemos en un próximo video A la Madrid Chao